y él pierde así qué mamacita pesosa hola bebé hola niña hola mi amor vas tú puedes que mi amor ya tardaste un poquito siempre y ahí va ahí va ahí va y él pierde hola gordis se la va a dejar yo digo que mejor lo enderezaras con el mismo qué pasión qué preciosa ¿Yamely? ¡Yamely hermosa! qué fue esa qué fue mi amor qué genial no voy a tirar el otro no le importa qué genial no va mételo mételo ese está prohibido ahorita a ver no me voy a caer eh 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 un bailón Goliath ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 para que yo me entrego a ti yo voy a sacar esos signos que se caiga por tu vida en el aire pasión a ti que te necesitabas como yo a ti si si ya volvieron a pasear la casa va a jugar va a jugar no te hagas no te hagas no te hagas si quieres me cayó ya 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 perdió otra vez